¿Cuántos patrilleros? Todavía no sé ¿Ah, que sí? Baila, baila Baila en nacionales ¡Yeah! ¡Caucho! Hágale, hágale Pablo ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Vamos, vamos a ver con la tiana ¿Y Kevin con Nachi? ¡Vaya! ¡Hágale, nada! ¡Camilo escucha! ¡Hála de mucho chico! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Mayri! ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, voy a salir yo defendiendo al muchachito, y nunca hacía el pacto, ¿qué hacía todo el pacto? ¿Adivinen qué? Comiendo cuy, allá se come de los ricos, también se los come. Nos vamos con una palmera. No, allá no hay palmera. Son los clásimos de papa, y los calzones son una taca y de lana. Sí, pero tiene una agujerita, precisa. Eso si la ruana que se respete tiene un agujerote. Perdón, porque en verdad debe tener una cabeza. El pacto subió una ruana con roto y la botó. No Camila, en serio baile. No ponganles el reggaetor y si no bailan las cacheteamos. Las chichamos, las chichamos. Ya, las chichamos. Vale, Geraldine, venga les demuestra cómo se baila reggaetón. Venga. Con tolla, con tolla, con reggaetón. Con chichamos. Con chichamos. Con chichamos. Yo tengo chichamos. No, pero la que más dicho puede dejarla. Yo no tengo chichamos. No, mamá. Las chichamos. Ellas sí bailan. Ellas sí son lindas. Ellas son lindas. Señora de la casa, del castillo, del átigo, de las escaleras que no se pueden bajar. Que voy a pasar aquí, aquí. Esas solo se pueden subir. No, no, no. Pócalá mi jirafita, mi manchita. No, mi pie. No. Mi herrecita no queda torcida. Ya quiere un puñito. Mi herrecita, ya. Mi herrecita, yo tirá la boca a esta. Ernestico, póngase de bombero y verá ¿Oyó? ¿Eso no? Ya no los quiero, ¿oyó? Se aburrió tanto que no les pido como adultos Ya no los quiero, ¿oyó? ¿Eso tampoco? Ese señor es el que no quiere colocar reggaetón Oiga, ¿están necesitando ayuda? Una casita para luz ¡Niñé! 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 ¡Eso sí entra! ¡Niñé! 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 Y les prometo en silencio, ¿quién es su papá? ¡Niñé! ¡Niñé! Salgan acá, acá, acá A la vista ¡Niñé! 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 Los pastusos tenían que ser, ¡esto se baila! ¡Sí! ¡Ay, vaya, no sé! Pero vea, la pastusita sabe bailar Sí, sí, no se baila Es que para Camilo se salga en la ciudad ¡Vaya, niñé! ¡Vaya, niñé! Camilo que baila Te muestra lo que es ¡Vaya, niñé! ¡Vaya, niñé! ¡Vaya, niñé! ¡Vaya, niñé! ¡Vaya, niñé! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero es que ellos entran, entran a la habitada en el baño Pero si enllate un ratillo mientras que uno se prepara Pero es que, ¿cómo se te ocurre entrar de pie, entrar arrodillado? Se quemó la frente Es que el gocea, no es que se demore, es que entró al baño y se quemó la frente para que se vayan No, pues se entra arrodillado, ya verá que no se queman la frente Sí, pero que entonces no da la longitud suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te rompa la losa o qué? Tú ya sabes, todo cuelga. Sandra, todo ya cuelga. Ya, ya, todo ya cuelga. Pablo, coreografía con sus sobrinas. ¿Quieres una salsa? Oye, quisiera. Están ahí jugando con la niñera. Vamos a chichar, vamos a chichar. ¿Dónde hay machiste? No, 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 no.